Oye compadre, ¿y no me hará daño cantar La Mesera así o qué? ¿Cómo compadre? ¿Cómo así? Así, tiene un H.V. chingado Déjamelo de un trago, ay compadre mi zorraza Ay, desgraciado Dice y suena, ah sí En una fonda chiquita Que parecía restaurante Entré a comerme unos tacos Porque ella me andaba de hambre Ya ven que la hambre es calija Pero más el que la aguante Se me acercó una morena Que estaba re que tres piedras Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor, yo estoy pa' servirle Aquí yo soy la más ebria Saluditos a toda la raza cachimera Ahí es de la cincuenta y siete No más mire aquella prieta Se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza De pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Le pregunté, ¿eres casada? Me contestó vivo sola Pero antes de que le sigas Te eché a tocar la pianola No más le pones un peso Porque esta no toca sola No sé ni cuántas bailamos Y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos A punto de borrachera Bailamos la cucaracha Y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche Le dije a qué hora nos vamos Me dijo no chiquitito En eso sí no quedamos Pero si traes dinerito Hasta una polca bailamos Ahí quedó ¡Saludita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!